Vamos y glorificamos al Dios que los da este privilegio, gloria a Dios, porque esto no sabemos hermanos, esto va más para largo y la cosa se está poniendo más seria, aquí hay que pedir la coraza del Señor, pedir la misericordia y la protección de Dios porque esto va para lejos, este, nadie puede decir cuándo va a terminar porque cuando Dios mueve su mano nadie la puede tener hasta cuando Él dice ya, así que mientras el mundo está siendo azotado y todo esto, sabe que algo que no quise, tal vez no sé, tal vez el Señor partiendo en mi bendición, pero no me he atrevido a escribir un sermón a lo que sucedió con el pueblo israelí, pero Dios trajo eso a mi meditación, a mi corazón, de que mientras en Egipto estaban cayendo las plagas, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que ponga su calzado, dile al pueblo que se ponga su calzado, porque esta noche van a partir, pero diles que hagan un sacrificio y que pongan la sangre del cabrito, la sangre como señal donde el ángel de la muerte no va a poder adentrar y toda una esquía señal donde no esté, van a morir, pero el elemento que estaba esperando el pueblo israelí era la salida de Egipto, mientras que en Egipto había agonía, había dolor, porque el primogénito de cada familia estaba siendo tocado y herido a muerte, es lo mismo que Dios está haciendo hoy con nosotros, estar preparado, puesto en nuestro calzado del evangelio, sañidos, y esa señal, puesta, que es la protección de Dios, ¿para qué? Esperando ese evento desde el cual vamos a ser liberados, en el acto de la iglesia. Vamos a la palabra de Dios, tal como está el calibreo, capítulo 10, la palabra de Dios la vamos a leer, tal como está escrita, versículo 37 adelante, porque aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, no hace el gusto, vivirá por fe, y se retroceder no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y te damos la honra, Señor amado, gracias por el privilegio, que lo conoces una vez más, para poder compartir tu palabra, Señor. Ábrele nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra y recibila. En el nombre poderoso de Jesús, voy a abrir mi boca, para gloria y llorar de tu nombre, deposita tu palabra conforme a nuestras necesidades. Ábralo, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Puedes sentarse. No es tiempo de retroceder, es tiempo de perseverar. Amén. Hebreos, capítulo 10, el escritor, fue conmovido por el Espíritu Santo a llevar esta palabra a los hebreos. La iglesia de los hebreos estaba teniendo un momento difícil. Si usted lee el capítulo 10 completo, el escritor de los hebreos se está refiriendo a esta iglesia por la causa de que muchos habían sido a la voz y encerrados y que estaban siendo victorperados por causa del Evangelio y que muchos se ven desanimados por las afrentas que habían tenido por el Evangelio y que muchos habían perdido aún sus bienes. Entonces el escritor de los hebreos comienza a recortarles el sacrificio de Cristo en la expiación de Cristo, la cruz del Calvario que hizo posible nuestra redención y que canceló todo el sacrificio del antiguo tiempo para traer a hacer un solo sacrificio y así daros el perdón de pecado. Amén. Él comienza desde atrás a relatarles a ellos y de ahí comienza a hablarles un poco de la ira de Dios ¿Cuáles son las consecuencias que podría llevar si se retrocedieran después de haber recibido la gracia de Dios? Él comienza a decir, si ustedes retroceden y comienzan a hacer aprenda al espíritu de gracia que se ha sido dado a los dos años después que han sido limpiados con la sangre de Cristo y después quieren retroceder y mamá pisotear al hijo de aquel que lo limpió después de aquel que lo chamó de la tiniebla a la luz admirable Él les dice, va a caer morrendas cosas en las manos de un Dios vivo porque Él fue el que lo liberó de las manos de Satanás pero de las manos de Él nadie les va a liberar y Él comienza a saber a hacerles saber las consecuencias que tendrían si dan un paso atrás Aleluya pero por eso al final Él les dice ¿sabes? no retrocedan no retrocedan nosotros no somos de los que retrocedemos nosotros somos los que hemos visto para preservación de nuestra alma de nuestra salvación nos han puesto a luchar y a pelear esta carrera hasta que seamos coronados Aleluya las iglesias después de Dios estaban pasando un momento difícil el cristal comenzó a relatarle de lo que nosotros tenemos que ser conscientes hay desánimo en la vida del cristiano si no hay hay momentos de caimiento lo claro que lo hay hay ataques del diablo hay momentos que en nuestra riqueza y en nuestra debilidad pedimos a Dios y le decimos no podemos más y la duda y el diablo con la sinceridad a la voz de Dios no podrás pasar estas pruebas no pasarás a la voz de Dios no te levantarás pero nosotros vinimos a Dios y comenzamos y no puedo más de quien me dice que Satanás ha hecho nuestra mente Aleluya pero si solo nos diéramos cuenta que nuestro precio que Él pagó fue un precio grande recobraramos ánimo solamente con eso admirar al calvario que el Hijo de Dios murió en nuestro lugar dijéramos yo valgo en un precio a la voz de Dios incomparable por usted y mí no pidieron oro ni plata porque el dueño era Dios siempre lo ha sido Él Él es el dueño del oro y la plata pero ¿sabes? por nuestra salvación no pidieron dinero ni millones ni dólares ni plata sino lo que pedían sino lo que pedían era sufrimiento y muerte y ramamiento de cruz por la raza humana y si eso y si eso a la voz de Dios nosotros meditamos eso lo haría recapacitar en los momentos difíciles y siéramos no en mi precio fue algo grande que se pasó y recobráramos ánimo el deseo de caminar de nuevo a la voz de este caminar de servir a nuestro Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario en nuestro lugar Amén Gloria a Dios ¿por qué hay tantos cristianos desanimados que como dice un dicho que tiran la toalla? ¿sabes? porque no hemos entendido que el evangelio que se nos han entregado es el evangelio de sobrevivimiento es el evangelio que los toca llevar a la cruz Gloria a Cristo Allá estaba Jesús hablando de su discípulo y la multitud estaba pero Jesús le estaba dirigiendo a su discípulo y después vino Jesús y cuando estaba a punto de cerrar el sermón soltó esta palabra no solo a los discípulos sino a toda la multitud queriendo decir oigan si alguno de ustedes que me oyen quiere venir después de mí yo les pongo un requisito yo les voy a dar un requisito para seguirme porque mi caminar no es fácil mi evangelio que yo he traído de esta tierra se paga precios pero si alguno de ustedes quiere venir después de mí yo les pongo un requisito primeramente nieguense a ustedes mismos y podrán seguirme porque nosotros no hemos hecho a nadie ser cristiano estar en un templo evangélico o una iglesia pentecostés etcétera sino tomar la decisión más grande de decidirse de negarse a sí mismo y desde quien se seguirá Cristo él dijo si alguno quiere venir dentro de mí nieguese cuántos de nosotros a veces nos hemos negado estamos todavía criticando en los pensamientos no lo oímos alabado sea Dios alabado sea Dios convertido de corazón o estamos criticando en un pensamiento como lo estaba diciendo alabado sea Dios Israel contra los padres en el tiempo de Lía y por eso me dijo ¿por qué criticas en los pensamientos si valen Dios díganlo pero si Dios si Dios ¿por qué no van a imponer él? ¿sabes por qué? porque el pueblo de él no se ven negados a él mismo todavía no tenían la certeza a la hoja de tener confianza plena de entregarle su vida a Dios entonces si alguno quiere venir a imponer y digas a sí mismo luego que se haya negado va a poder tomar su cruz y una vez tomando su cruz me va a poder seguir pero nosotros se lo ha pintado un evangelio fácil la frase famosa del apóstol Pablo que se ha hecho entre la iglesia son aquellas palabras hermosas cuando él comienza a hablar del amor de Cristo con el amor del cristiano y comienza a decir ¿quién lo separará del amor de Cristo? hambre sufrimiento enfermedades y comienza a hablar aún de las huéspedes de la tiniebla pero Dios me dio un sermón ahí ¿quién lo separará de Cristo? cuando yo prediqué esa palabra fue una cédula a la voz de Dios en un hermano y se quedaba muy quieto ¿quién lo separará de Cristo? solo hay una cosa que nos puede separar de Cristo Pablo hizo esa lista inmensa dijo ni cola de estas cosas nos van a separar de Cristo pero hay una cosa que sí nos puede separar de él que es el pecado ese pecado es la separación que nosotros tenemos con Cristo pero el perdón es la unión que nos da la reconciliación con nuestro Dios en el cielo multiplicado a través de la sangre de Cristo y nuestra fe puesta en él pero el pecado nos separa de Cristo pero no es tiempo de retosar es tiempo de perseverar ¿quién de ustedes que son cristianos y que leen la Biblia se va a sorprender de lo que está sucediendo? ¿sí? lo sorprendemos a veces porque nunca ha sucedido algo tremendo de lo que está sucediendo han habido enfermedades grandes trágicamente que han sacudido este planeta pero nunca ninguna de esas que no miró colores no miró a las fronteras etcétera sino que el mundo entero cayó en abatimiento o sea poco nos damos cuenta que es la mano de Dios que se está moviendo y que no hay ciencia que no hay médico querido amigo a la voz de Dios que pueda detener o decir vamos a parar vamos a a la voz de infectar una medicina a la voz de Dios para que pueda a la voz de Dios detener pero los que somos a la voz de lectores de la criatura damos cuenta que es la mano de Dios que se está moviendo y que va a parar hasta cuando el diga ya y a veces le digo al Señor si lo pagara conforme a nuestro pecado si el lo pagara conforme a nuestro pecado imagínense y a veces le digo también que podemos hacer para que esto ya nos continúe pero sólo hay modesto y callo para no posicionar su soberanía el resto de nosotros sólo nos queda perseverar la palabra que tiene que estar en nuestro corazón es perseverar perseverar hasta las metas finales aunque vamos corriendo esta carrera como dijo Pablo ¿sabe qué? no se apresure corra la carrera con paciencia pero perseveren así llegarán hasta las metas finales y serán colonados y tendrán el premio que se les ha de empremar alabados sea Dios gloria a Dios andáyelo al coronar sin antes no hay perseverado y mantenerte firme en este camino pero cómo vamos a perseverar y mantenernos firmes ejercitando nuestra fe y cómo ejercitar nuestra fe en la palabra de Dios en la oración y en el ayuno el pico cómo podríamos tener fe a los apóstoles esto es con ayuno y oración y meditación de la palabra porque por lo ir viene la fe no es tiempo de retroceder es tiempo de perseverar Pablo les está diciendo bueno no se lo quiero acreditar a Pablo por esto la medida de estudiosos sí que fue Pablo pero vamos a quitarle el nombre Pablo para no traer contravencia pero la escritura no se rió su enfoque es ese de hacerle saber de que tienen que tienen que perseverar y estar a los doce años en la lucha de ese evangelio que se le ha ido a los entregados el apóstol Pablo fue uno de los hombres que recargó estas palabras también a la iglesia en Roma veanse al capítulo 3 de Roma Romanos perdón capítulo 13 perdón de Romanos miren lo que dice la escritura en Romanos capítulo 3 versículo 11 he visto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámoslo de las armas de la luz andemos como de día honestamente no hay grotonerías borracheras no hay locurias lascivias no hay contienda y envidia sino del vestido del Señor Jesucristo y no provee cae para los deseos de la carne Pablo comienza de carcales ¿sabes que estaba hablando Pablo ahí a los de a los de a la iglesia de Roma de Roma ¿sabes que le están diciendo a los romanos Pablo? ahora es tiempo de levantarnos del sueño espiritual emocionando cuenta que la noche está avanzada que el tiempo que nosotros estamos son los tiempos más peligroso de alcanzar cuanta más la victoria de nuestra salvación por la que estamos luchando diario que nuestro tiempo de nuestra redención a la voz está ya avecinada levante se despierte dice él y comience a caminar como gente que vuelan no como gente soñaluenta espiritual sino como gente entendida a la voz que ha sido iluminada por la clase del Espíritu de Dios que hacía la meta que ha sido trazada él comienza a decirles levantarse el sueño porque todos nosotros hemos caído en el sueño espiritual usted ya no es la misma que antes que oraba que llunaba que meditaba la palabra ha bajado ese ritmo está caído en el sueño espiritual yo siempre digo un ataque más fuerte de Satanás eso es la pereza la pereza trae el sueño cuando la pereza llega en tu vida tú déjate orar tú déjate tu déjate meditar en la palabra y te vuelves un perezoso hasta la profeta Salomón dijo que el perezoso tendría hambre mire yo le voy a decir no hay un ataque más grande que es la pereza en nosotros nuestro cuerpo comienza a 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 de fortalecer de fortalecer en el señor que no sentimos los deseos los mismos anhelos anteriores y bajar el ritmo yo le voy a decir cuesta volver a aprender de nuevo ese ritmo que teníamos una vez si duraba tres horas diario se le va a complicar la vida de nuevo a ver ese ritmo si lo bajó si duraba constantemente se la va a dificultar pero con todo esto yo le quiero decir en esta noche no retrocedan perseveren levántese las señales más grandes las estamos viendo nosotros la última generación nosotros la última generación a la voz de Dios en los últimos tiempos estamos viendo las señales más grandes a la voz que Dios está dando a este planeta tierra porque son las señales del fin son los principios de dolores que estarían manifestándose a la voz y Él estaría mostrando a esta generación de los que vendrían más adelante yo le decía a la voz de Dios a unos amigos ¿sabes que estos son principios de dolores como dice la escritura? que cuando la mujer va a dar a luz tiene principios de dolores pero no ha llegado el dolor verdadero solo son principios de que va a la voz de Dios de que está a punto de venir el dolor y que va a dar a luz a la criatura pero son principios del dolor que viene sobre su vida por eso Jesús también dijo esto solo es un principio para lo que se aproxima para este planeta pero los encendidos a la voz de Dios entendemos y perseveramos a través de nuestra fe vuelta en el sur de Nazaret gloria a Dios para muchos de esos tiempos estos días le ha servido desánimos a los que otros se han fortalecido a los que otros han dicho no el Señor el Espíritu Santo lo iluminó lo reargulló que eran los tiempos peligrosos y como dicen pararon orejas y dijeron no tengo que buscar más de Dios tengo que agarrar más de Él pero otros bajaron el riso se acomodaron tanto que estamos más cerca de que todo esto termine de esconderlos en Cristo Jesús como dijo el apóstol Pablo los han puesto en lugares celestiales en lugares altos escondidos en Cristo y aquel que el mundo se esté jugando como sea nosotros en Cristo estamos seguros y una plena victoria que ni la vida ni la muerte nos puede separar de Él más lo da la gran victoria de esta batalla que estamos peleando ¿qué le llega a poder llegar a preocupar a un cristiano? ¿la muerte? ¿no? porque eso no lo puede separar de Cristo más bien más acerca a Cristo ¿hambre? sí a muchos se preocupa porque cuando no hay la victoria vacía su fe está siendo aprobada y por eso él dice el apóstol Pablo a los hebreos porque muchos bien perdidos alabados sea Dios sus posesiones ya han sido arrestadas por las autoridades y él comienza para momentos difíciles pues él comienza a recitarle lo de Abacú él le dice justo vivirá por fe aleluya aleluya si ustedes mantienen su fe activa en los pueblos los tiempos pueden ser malos pero ustedes van a tener su puesta mirada puesta la mirada de Jesús el atórico como se lo dijo más adelantito él comenzó a ver miró aquella iglesia tan decaída y tan desanimada que comenzó después en el capítulo 11 a mencionar una lista de los hombres de fe y ellos estaban desanimados descaivados espiritualmente y por eso comienza en el capítulo 11 cuando ahí comienza en el hebreo 10 y mira una relación quien le comienza a decir no somos los que tenemos pero ya después en el capítulo 11 dice tengo que testificarle el Espíritu Santo lo llevó a mencionar a aquellos grandes hombres de fe aquellos hombres y aquellas mujeres y al final terminó Jesús teniendo esta lucha de creer de testigo vuestra fe tiene que estar fortalecida él habló a una iglesia a la voz de Dios que estaba siendo sacudida su fe por eso le habló en ese capítulo 11 miren usted cree que el escritor usted cree que el escritor de los hebreos solo fue para que quedara el testimonio pero era porque la necesidad que había en esa iglesia por eso él comenzó a hablar de la fe tan profunda y a ponerle testimonio a aquellos hombres de la hier que caminaron este camino él le dice a estos hombres pataparon bocas de leones ahora tuvieron persecución muchos fueron aserrados pero ellos vencieron y le habló de un hombre temido de Abraham de Sara y comenzó a animarlos y le dijo ustedes teniendo estos nuevos testigos ¿sabes? puesta la mirada al fin ártico no es ninguno de ellos sino el de Jesús el actor y consumador de nuestra fe por eso él le dijo que el susto vivaría por fe porque él le dijo si usted retrocediera y mi alma no va a agradar mi alma no le diría que me lo a usted volvere de nuevo atrás después que haya sido rescatado el diablo el diablo es perverso Dios permite grandes cosas para que el peligro sea sacudido y le sea sana pero la vengua aunque Dios quisiera derraigar una vez por todas las hispanas no lo hace por amor a muchos de nosotros voy a decir esta palabra puede ser que usted sea trigo usted való usted sea trigo pero su esposa puede hacer la cizaña y Dios dice si saco la cizaña puede ser que se vaya el trigo pero si puede ser que usted sea trigo y su esposo sea cizaña aunque Dios quisiera derraigar una vez por todas le dijo a los ángeles no lo hacen pero el trigo el gusto el perdero cristiano lo que lo hace en estos momentos es aclararse y matar el Cristo es confiar más en Él es tener esperanza en Él es más clamar misericordia es más buscar el rostro de nuestro Dios que espera Dios del justo del cristiano en un momento difícil que se cree que en su angustia en su tribulación o en su prueba Dios espera que todavía le siga creyendo y confiando en Él que siga su mirada puesta en Él yo siempre digo Dios es un Dios que se duele cuando nosotros o cuando alguien retrocede atrás porque es tanto el amor que Él tiene por nosotros que no se plaza y no se alabó hacia Dios y no se goce ninguna manera de causa gozo o sonrisa por decir en su rostro a ver que alguien retrocede atrás después por eso miramos aunque Dios se duela pero eso miramos que aquí hay una mujer que fue alabado sea Dios prostituta que le gustaba las discos alabado sea Dios etcétera que Dios la sacó de la miseria de los bailes etcétera o de aquel hombre que levantó del alcoholismo de aquella adicción de aquella atadura que lo tenía y que Él lo hizo libre mirando lo que corría bien en sus caminos pero un tiempo llegó el desánimo dijo ya no puedo más y comenzaron a alabar hacia Dios a despertar los deseos anteriores y comenzaron a alabar hacia la inclinación de su corazón alabar hacia Dios alabar Dios desde los bien sacados anteriormente y a retroceder es por eso que después lo miramos cuando Jesús dijo que el estado de esa persona viene a ser peor si alabado hacia Dios si tomaba a los fines de semana va a comenzar a tomar todos los días mire yo que salgo a ver a predicar a la voz y yo me encontraba con grandes evangelistas que dice yo predicaba y yo era pastore y yo era diácono yo compartía esa palabra y yo simplemente le digo Dios puede levantarte Dios puede restaurarte porque no podemos hacer nada por esa gente que ha sido atada si no solo es Cristo que tiene misericordia pero la tristeza a menos en la condición de la miseria que han vuelto a caer pues que un día se bajaban con el diablo después que se espían a Cristo como nunca lo hemos hecho también nosotros hombre de oración hombre de ayuno hombre de la palabra entregado pero en un momento de desánimo el descuido el diablo les dio vuelta y no quiso retroceder yo he llorado por muchos muchos predicadores que he escuchado hombres que fueron eficaces en mi vida y aun cuando escucho esos mensajes esos sermones que me fortalecían me edificaban mi vida yo solo lloro y uso de misericordia porque el que quiera verlo a la voz de Dios ser el mismo para indicarle a la voz de Dios como predicaba por más que quiera no hacer el mismo por eso dicen que cuando Dios lo reguanta cae el más grande al golpe si retrocediéramos estando fuera de esperanza hoy que tenemos esperanza de nuestra redención de que estamos esperando la promesa de que por eso dice él mira hasta donde llegó el escritor de nuevo comenzó a decir esta palabra a la voz de Dios como nosotros combinamos a chiquetarla por poquito por poquito el que ha venido vendrá mire él le dijo por poquito no le dijo por mucho no le dijo por poco él le quiso final esa palabra para que entendiera cuánto estaba a la voz de la venida de cristo lo oye le dijo por poquito el que ha venido vendrá y no tardará espere fortalejense porque ahora la promesa y no debe tardarla sino el que está esperando muchos que no se puedan perder sino el que pueda proceder al arrepentimiento ustedes tienen que fortalecerse manténganse en la fe porque eso es lo que está esperando lo que no ha sido salvo van detrás de la puerta a la arca de salvación pero ustedes no se salgan sino que persepiren hasta el final porque falta poco en el avión que estamos nosotros montados la puerta está abierta pero no para que nosotros lo vayamos a salir pero hay cristiano necio que dice voy a hacer una paseadita al mundo voy a salirme del avión el Espíritu Santo que está conduciendo ese avión ya está listo ya están encendidos los motores que lo va a llevar al cielo pero la puerta está abierta para aquellos que están haciendo que el Espíritu Santo está yendo montese vénganse lo voy a llevar a la patria celestial pero muchos cristianos que somos cabezones allá está el diablo afuera mostrándoles ofertas por las ventanillas y aquí a ventanillas como muchos cuando van al avión sacan la cabeza van grabando ha visto videos loco usted va aparentando aquí en el avión hay muchos que están en la militaría del avión fijándose y viendo el mundo y ya está el diablo demonio afuera ofreciéndole la oferta del mundo los deseos y comienzan a despertarle por más que el de los siervos de Dios alabado se dio en el avión atendiendo alabado se dio sirviendo alabado se dio el pan el agua ahí aquel le dice no me voy a bajar mi novena esa oferta pero no le está diciendo satanás que lo quiere montar al tren que lo vaya al infierno se baja del avión que lo lleva al cielo para ir a montarse al tren que lo lleva al infierno después está retrocediendo usted cree que eso cada día Dios no él le duele la puerta está abierta para que ellos si quieran venir en poder de Cristo pero nosotros tenemos que perseverar manteneros en este camino en este caminar que los han llamado hasta la recta final nadie dijo que esto sería fácil aquí ni ustedes o al caso se les presentó evangelio de prosperidad aquí a ninguno gracias a Dios aquí nadie predica de prosperidad un evangelio no alabado por las gracias de Dios hemos alcanzado evangelios puros que se nos han entregado un evangelio de sufrimiento de poderes pero de perseverancia y libertad en la recta final alabado si a Dios a nadie se le ha engañado a decirle de manchelares en este lugar a lo contrario se les ha predicado la verdad que si nos mantenemos firmes tendremos calardón con él en su venida ¿por qué desanimarlos? ¿por qué retroceder? ¿se levantaron de los sueños espiritual? manténlos activos en el rico Jesús de Pelayo para que sea digno para que sea tenido ese día glorioso pero nosotros nos está importando más el trabajo oh yo quiero apuntar mi compañía pero no se da yo siempre le digo está buena la idea que tú eres pero en pedirte la iglesia a Dios después no estarás quejando que eso te va a llevar al afán y te va a alejar de Cristo Pablo dijo está conforme si tenés sustento el pan de cada día con eso esté conforme con eso le consiguen otra palabra cósense pero nosotros estamos afanados para alcanzar ahora va a ser un puesto a veces nosotros a veces nos lo vamos lo forzamos para obtener un puesto pero cuando lo forzamos para alcanzar misericordia y hacer alabados a Dios lo poco que podemos hacer en la obra de Dios de forzarlos de estar peleando otros otra de las iglesias que Pablo admitió fue a los de Efesos capítulo 5 vamos a Efesos capítulo 5 es un pasaje conocido pero que en esta noche le puede ser de mucha utilidad a su vida si usted no ha hecho memoria de ellos mire capítulo 5 de Efesos versículo 14 por lo cual dice despierta tú que duermes vuelve a recantar a los mismos de Efesos si está en sueño despierta tú que duermes y sigue diciendo y levántate de los muertos levántate de los muertos y te nombrará Cristo mira pues con inteligencia como antes no como en eso sino como sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seas insensato sino entendido en lo cual sea la voluntad del Señor comienza a de nuevo a querer despertarlos porque esto es lo trágico que pasa hoy en día en el pueblo del Señor y que pasa regularmente en la iglesia el descuido el despío que podemos tener que cuando Dios los salva tenemos ese primer amor que los hace adorar los hace meditar y querer salir más de Cristo cuando tenemos un encuentro verdadero con Cristo hermanos hay un deseo hay un anhelo de querer saber más de la Escritura de querer orar de que Dios se revele en nuestra vida de querer conocerle es algo tan hermoso pero a medida de los tiempos a medida de las tribulaciones a medida que somos probados en nuestra fe nosotros vamos decayendo lo vamos deteniendo lo vamos cansando comenzamos a desanimarlos comenzamos a titubear entre las frecuentes y por eso Pablo le dice y a veces los exhorta le dice ¿saben qué? levántese de los que están durmiendo es hora de despertar y levántese de los muertos y van a venir la luz de Cristo van a ser iluminados por la gracia por la bendición de Dios y nosotros hoy en día lo hemos acomodado muchos hemos caído a acodigamiento Cristo que que nos ha atancado nos ha detenido espiritualmente muchos ya no están corriendo Pablo no le digo corran rápido corran con paciencia ha visto los ancianitos que cuando el joven está robusto corre con ganas de esos ancianitos y hay un ancianito que lleva un pasito pero ahí va y sabe corriendo de paso le está sirviendo para su salud física para mantenerse saludable pero ahí va en las carreras que hace de cuenta de los 100 kilómetros yo no miro eso pero pero evidentemente antes era una persona que que el mejor corredor iba a ser premiado al que llegara a la meta primero pero tenía que correr más porque era de 100 metros pero la otra carrera que era no sé bueno voy a hablar como no sé si era no una cantidad de 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 kilómetros que tenían que correr pero ellos no comenzaban a correr así me recuerdo que en una ocasión bueno yo yo antes siempre siempre he tenido ese mi familia tenía el concepto de persistir a la iglesia me llevaban y y cada año hacía un campamento y me mandaban por una semana a ese campamento supuestamente aprender de Dios pero allá lo ponían a nosotros a veces si podían hablar de Dios lo ponían a hablar de Dios pero lo ponían a jugar pelota y a uno a veces lo llevaban a la playa etcétera bueno allá lo tenían porque estaban comida etcétera en un bosque pero al final del cierre había dos equipos y cada dos equipos se componían por doce me recuerdo que que al final del cierre de la semana iban a premiar a un equipo porque estos equipos eran competentes competían entre sí y de esos dos equipos iban a seleccionar el equipo que me he ganado que se ve forzado que hacían dramas y que me han tenido más éxito en los dramas etcétera pero al final lo compartían con una carrera sacaban a uno de cada equipo me recuerdo que de mi equipo pusieron otro pero al final como dice el mexicano se rajó un granotote y yo andaba un poco enfermo estorbado de una gripa y me cortaba un poco la respiración pero yo me acerco al maestro y le digo yo quiero porque no había nadie entonces ustedes están constituidos pero yo le dije yo quiero correr y ese tipo estaba pequeño pero nunca creciba pero de edad y mire le digo yo quiero correr le digo quiero participar por el grupo entonces tomé la responsabilidad del grupo pero sabes que todos salimos como locos corriendo volando polvo eran 8 kilómetros 8 kilómetros y medio que íbamos a correr yo no sabía no había movimentado porque fuiste esta estrellamente íbamos a llegar hasta la playa y no me dijeron cuántos kilómetros debíamos correr ahora vamos a decir cómo tenía que correr o sea no me había que necesitar nada solo salimos como locos yo voy corriendo voy corriendo voy corriendo voy corriendo voy corriendo voy bajando la velocidad voy bajando la velocidad de pronto cuando yo llevo por lo menos unos 4 kilómetros en el pamento que ya uno cae y lo van recogiendo y lo van montando al carro y uno solo queda viendo y uno dice para arriba para adelante para adelante yo era el más pequeño de todos unos grandotes alabado sea Dios yo era el más pequeño pero yo solo me miraba y algo que a mí me gustaba eso ya anteriormente ya había hecho eso yo competía también en el colegio sobre eso una ocasión gané esto desde el lugar pero porque no sabía también me puse en la cola y lo que ganaron en primero y segundo lugar iba en mi frente me iba a apuesta en mi frente estaba hablando que era una fila alta me gustaba un poco eso a mí pero en esa ocasión eran 8 kilómetros y medio que íbamos a correr no podíamos agarrar a la carrera a su bocado porque lo íbamos a acabar el puerco lo íbamos a agotar físicamente íbamos a caer en un sol tremendo y aquella fatiga del sol perseverando caminando corriendo corriendo a un paso lento paciente pero ahí caminando cuando de pronto me dijeron yo pensé que iba a ser a la playa pero de pronto que muchos ya me han caído de pronto me dicen allá es la meta y yo dije no es hasta la playa entonces hasta la mera playa entonces miré que iba adelante uno de mí como pude alabado a Dios si iba a caer alabado a Dios dije yo el chavo playa no puedo hacer nadie me dijo no recepé fuerza pero cuando más pude llegué alabado sería cuarto o quinto lugar quedé pero ¿sabes? allí pude comprobar cuál era la carrera que la foto del Pablo estaba viendo también de que muchos les fallecían muchos caían pero tampoco los que llegaban ¿sabes qué pasó cuando yo llegué? yo caí como muerto y cuando caí me comenzaron a mover las manos los pies ¿para qué? porque mi cuerpo estaba caliente que podía caer en un parálisis comenzar a moverme y ok yo no podía más pues solo caí tendido a acostarme pero ¿sabes? muchos de nosotros así nos ha tocado pensamos bien alabado cuando comenzamos desde caminar comenzamos con todo pero al final alabado se ha llegado el cansancio ha llegado la pereza alabado espiritual alabado y ha llegado el desánimo fuerza física ha habido un desgaste por eso le dijo el apóstol Pablo estos mismos de Epheson saben unas cosas antes de hablar de la armadura de Dios quiero decirle algo fortalezcanse en el poder de su fuerza si la vestidura si la armadura se le ha gastado fortalezcanse en él si ha decaído nuestra fe a la gente fortalecerlo pedir a él yo siempre les dije anteriormente que algo que Dios le gusta es nuestra sinceridad la sinceridad la oración sincera es la que Dios lo mueve a hacer cosas grandes en nuestra vida cuando decimos Señor no puedo más fortaleceme mira mi franqueza mira mis divinidades pero ayúdame susténtame tú eres mi socorro cuando estoy pasando momentos difíciles momentos de angustia momentos de prueba momentos de triunfación a él es el único que podemos acudir para fortalecerlo y en plenar tener la victoria más grande poder en Cristo pero para todos hermanos tenemos que pelear la batalla final Mateos capítulo 9 versículo 27 él dijo a los discípulos voy a cerrar con esto váyase Mateo capítulo 9 voy a cerrar con esto alabándose a Dios mire lo que le dijo él a Mateo en Mateo capítulo oh perdón en Lucas 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 9 Lucas capítulo 9 mire lo que dice alabándose a Dios Lucas capítulo 9 versículo 57 delante yendo ellos uno yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré donde quiera que vayas hasta ahí Jesús escuchó y la disposición de aquel y le dijo Jesús las zorras tienen guarida y las aves del cielo unido masalipo del hombre no tiene donde le debe costar la cabeza mire yo siempre siempre Jesús saliendo con algo drástico por decirlo con algunos requisitos que miraban imposibles cuando alguien se le decía maestro quiero seguirte quiero seguirte donde tú quieras Jesús comienza a recalcarle los compromisos y los requisitos y le dijo a otro sígueme y él dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre ¿sabe qué le dijo este? el padre no me ha muerto sino que me ha sido obligación de cuidar a mi padre y tengo que cuidarlo hasta que él muera para enterrarlo y ahí voy a estar disponible para seguirte ¿creen que Jesús iba a estar esperando todo ese tiempo? comenzó a decirle estas palabras Jesús le dijo deja que los muertos entiendan a los muertos y tú ven anuncia el reino de Dios ¿qué le quiero decir? deja que los muertos espirituales entiendan a los muertos físicos eso es lo que te dice tú ¿saben? diga que los muertos espirituales entiendan a los muertos físicos pero tú ven y anuncia el evangelio el reino de Dios ¡Aleluya! él ya le cale y le cale las cosas claras para seguir a Cristo nosotros tenemos que leer claro entendido desde que venimos este evangelio usted dé una decisión clara de no retroceder por más que el diablo los tire a nosotros no nos hace fuertes alabados y a Dios porque usted diga es la mujer tal o lo tanto y uno tanto eso no nos hace estar de pies lo que hace estar de pies es la gracia la misericordia de Dios que los sustenta cada día nuestra habilidad y la que esa porque si él soltara un momento el diablo los hace pedazo no tiraríamos ningún minuto al diablo nosotros pero poderoso es ser para mantenernos en caída entonces también dijo a otro te seguiré dijo señor pero déjame que despida primero a los que están en mi casa eso le digo ninguno que poniendo presta ascensión su mano en el alado mira hacia atrás es apto para reino los hombres que hagan con los huelles que van tirando la línea si miran atrás van a tirar más la línea todo aquel que pone su mano al lado no puede mirar atrás porque el surco le va a quedar mal para que el surco quede bien tiene que ir recto y si ustedes están viendo hacia atrás se van a despiar por eso el apodo también dijo parece que esto mismo le dijo levante las manos caídas los pies paralizados porque el error es echar una amistad al mundo lo que hacíamos antes eso nos va a desviar del objetivo que hemos emprendido de la revelación que hemos recibido de las promesas de Dios a la voz de Dios que si llegamos al final tendremos grandes recompensas él nos dijo mira ¿saben que quiso es decir Jesús cuando hay odio que persevera hasta el final él dijo muchos no van a perseverar porque muchos de él dijo en Apocalipsis se van como a andar y ellos no van a entrar en el reino de los cielos pero los valientes los que arrebatan el reino de los cielos van a ser los que los van a heredar son los que un día van a heredar con Cristo en el reino de los cielos son los que un día alcanzarán la morada que él o ha prometido es tiempo de retroceder usted me va a decir que el hermano habla así así que mando todos me pasamos un momento difícil aquí en el evangelio no hay cara bonita para Dios ni niño bonito todos los pasan por el mismo evangelio y aún nosotros nosotros han tenido más misericordia en compás porque si los pasaran como la iglesia primitiva hay hijos que fueran con nosotros si ahora con esta epidemia que nos han dado Dios vea desde abril que se abran los templos no quiere usted venir a la iglesia ahora así que habría una persecución oh pero allá están los de la iglesia primitiva haciendo cultos no se permite que se reúnen en los templos pero que ellos eran locos tanto que su fe alababan amaban a Cristo que se reunían en los hogares y en la cueva y ahí andaban por Pablo en el tiempo alababan ser Dios de Pablo de Sablo persiguiéndolo buscando por hogares agrandó las mujeres y arrastrándolas mire que triste por causa del evangelio que usted esté en el culto en el culto en su casa bueno como es prohibido de ir a hacer culto en el templo vamos a reunir en la casa por obedecer a las autoridades pero en aquel tiempo iban a las casas ahí estaba el vecino chismoso dicen esa es la viejita es cristiana ahí hace el culto y llamaban a las autoridades ahí llegaba la foto Pablo aún antes de su conversión y alababa que ellos se los arrastraban mire yo yo les voy a decir tanto que pagaron el precio a los que sufrieron estos hombres que nunca se rindieron nunca retocinieron al final de su muerte nunca dijeron a los que ellos niegan a Cristo ellos dijeron no no ¿saben por qué aquel cántico me dice que nosotros a veces lo cantamos y a veces no sabemos ni la historia de ese cántico ni cómo sabe ese cántico pero antes de redactar es un hombre dice que este hombre era el lugar de África del oriente voy a hablar del oriente porque nosotros me supongo si era África pero de África y dice que sabían que él era cristiano y que servía a Dios y que hacía culto en la comunidad y comenzaron a levantar una persecución a las autoridades con él él es la cabecía del hogar que celebró el culto era estrictamente prohibido por autoridades de mencionar otras del culto a Dios pero un día dice que fueron a su casa y comenzaron a decirle niega a Jesús niega ese nombre comenzaron a agarrar su hijo y a matarlo delante de él alabado sea Dios y aquel hombre simplemente gachó la cabeza y murió y no negó a Cristo su fe estaba siendo probada no renunció a Cristo después vinieron tiempos después y vinieron después que han matado a sus hijos tomaron su esposa delante de él y si lo cubrieron que hicieron la mataron y él solo pedía misericordia y por eso fue que salió ese cántico un cántico que nació de un hombre de fe pero otra vez del dolor nosotros no sufrimos nada nosotros no pasamos nada nada para hacer los que retrocedamos lo único que el diablo ha cambiado es el estratégico el engaño de presentarnos una bandeja de deseos del mundo para hacerlos retroceder ante las persecuciones porque la iglesia primitiva estaba tan dividida que no le traía nada del mundo y Satanás dice yo si le ofrezco el mundo no lo voy a hacer retroceder porque ellos estaban tan determinados de haber dejado el mundo de dejarla a la voz de Dios a la voz de Dios para seguir a Cristo que decía con eso no lo voy a retroceder con eso no lo voy a hacer volver atrás sino con una persecución pero con nosotros parece que ha funcionado él no levanta una persecución más levantado ha usado el mundo su aliado para hacerlo retroceder después que lo sacaron del mundo a la voz de Dios de las tinieblas a su luz aminable nosotros nosotros no somos de los que reposentemos sino de los que perseveramos en Cristo por la gracia de él que nos obtiene día con día puesta la fe en él queremos mantenerlo firme queremos llegar a recta final no quitemos la mirada de él porque si la quitamos pues seguro estamos que los vamos a despiar alabados sea Dios no lo bajemos de la barca durante no lo autoricen porque los vamos a subir a la barca de nuevo mire Pedro Pedro quería probar que si era el maestro si eres tu maestro usted aquí yo vaya él quería ir contra Jesús pero su fe no estaba suvejida tanto agentada para hacer tantas cosas y Jesús vino y volvió a subir a la barca si no se mira si no se mira bajado a la barca no se mira hundido porque donde está Jesús ahí estamos seguros la tempestad estaba fuerte en otra ocasión y Jesús dormido tranquilo los discípulos estaban siendo probados pero el que tenía el control de todo este planeta de la naturaleza estaba tranquilo y sabía lo que iba a suceder otro mensaje que el Señor me dijo un poquito que no te detenga que no te detenga esta palabra muy enredada ¿cómo se llama? ¿qué no ha leído? que no te detenga el otro ¿sabes? ese es nuestro objetivo nada nos puede detener nada nos puede alejar de Cristo busquemos más del Señor sumergámonos pidamos misericordia nadie puede decir ¿sabes? nadie puede decir oh esto va a terminar tanto porque la mano de Dios es en que se está moviendo y Dios va a decir hasta ahora lo que nosotros tenemos que hacer es agarrarlo más de Cristo perseverar mantenerlo sin Cristo firme el acto puede ser ya el acto puede ser en un momento Cristo puede levantar a su pueblo como dijo el apóstol Pablo en una vez cerrar de ojo porque un poquito por un poquito más si levantamos y soportamos el que ha venido vendrá y no va a tardar sino que está siendo paciente para aquellos que todavía a la voz de Dios no han venido sus caminos que no han sido alcanzados si yo no lo bajemos del avión que lo lleva al cielo tomémoslo agarrémoslo más de Cristo porque es tiempo de perseverar es tiempo de mantenerlo más de Cristo que lo está alejando voy a terminar con esto con esta pregunta para que se lleven su corazón que lo está alejando de Cristo muchos de nosotros voy a hablar por la hora que no es menor el que tiene el pal ni el que tiene la pal le voy a hablar plural muchos de ustedes lo que lo está alejando cuánto tiempo pasa en el teléfono el teléfono lo está alejando de Dios porque si se lo deja de la oración de la palabra de un A eso está sirviendo armas para alejarnos de Dios redes sociales lo está alejando hay veces que Dios no pone esto para esto no tramitas muchas veces redes sociales porque eso muchas personas lo hacen pasar tiempo tiempo y cuando es tiempo de buscar a Cristo nosotros estamos metidos en otras cosas y eso nos está alejando de Dios ¿qué nos atrevió a este tiempo y sabe que Pablo le digo esto mismo de Hebreo perdón me voy a hablar con Pablo pero en Cristo de los Hebreos sabe que le digo no dejamos de congregar a estos mismos que estaban desanimados porque Pablo sabía pero muchos de nosotros en este tiempo lo que hemos sido es una caída espiritual y no estamos perseverando como debemos decir muchos si cobraron fuerza muchos si se levantaron a muchos esto les sirvió como para la guía hay diarqueros que no trabajaron y no se metieron con Dios no serán multiplicados ante Dios porque tuvieron tiempo evocar que Dios haya permitido que aquel que estaba más afanado más entregado al trabajo haya perdido un trabajo que quede con uno ¿sabes por qué? porque Dios permite cosas grandes para hacerlos entender y reflexionar que eso que no estaba haciendo afanar y que no tenía tiempo para Dios era lo que lo estaba alejando de él pero pero muchos fueron como las águilas que ya a llegar a 40 años 40 años creo que es hace día para que sea uno como las águilas que lleva un tiempo que ellos se alejan de todo voy a hablar pluralmente de los púlpitos de todo del privilegio y se meten a lo oculto hasta que se remontan a esa altura y comienza a subirse la roca más alta y a comenzar a darle a la piedra con su pico hasta no descansarse hasta que el pico sea derrancado luego sus cortantes uñas de sus patas comienza una por una la pluma a derrancarse porque ella sabe que si quiere vivir otros 40 años tiene que pasar el proceso de la redención de la reovalación de renovarse de nuevo y que va a ser doloroso pero ella dice se fuerza por querer alcanzar por tener una nueva visión un nuevo pico que le haga cazar para poder seguir alimentándose unas carras un plumaje para comenzar de nuevo a volar porque su plumaje está está hecha viejo y ya no alcanza para volar sus uñas para cazar a la hora de la presa han sido desafiladas y necesitan nueva uña nuevo pico para devorar a su presa por eso es que ella se desmonta a la altura y comienza a hacer derrancar desplumar hasta quedar desplumada sin pico sin uña hasta que le comienzan a brotar pasa un tiempo allí remontada la energía de altura y luego que la visión ha sido restaurada que el pico que su sala que su plumaje y que sus uñas comienza a lanzarse de aquel superficio de aquella altura donde se ha remontado y a tener una nueva visión a cazar más fácil a tener un plumaje que lo hace para volar más ágil o si así entendieran por qué dijo la profeta Isaías sobre lágrima si nos preguntaron esa apertura agravados si estuvieramos en el monte porque ¿saben qué? porque a la voz de la biblia los profetas y subía el monte el monte de los carmenos el monte de Sinaí porque los profetas tenían un monte a la voz y tenían un concepto que entre más se subían a la altura ellos tenían un acercamiento con Dios ellos si se subían a una montaña más alta ellos sabían que ahí podían estar más cerca de Dios y sabe que el apóstol Pablo vuelve a recargar que nosotros nos hemos hecho subir a la voz de Dios a puertos celestiales estamos más cerca de Cristo a la voz de Dios y aún les digo a los hebreos ahora hoy tienen que estar al trono de la gracia para que se acerquen confiadamente en los días malos en los días buenos en los días de estimulación en los días del proceso y él va a fortalecer y él va a dar la fe para mantener los de pies y llevar a la recta final y coronar esta carrera amados y a Dios que es nosotros que lo remontemos a la más altura y que nos seamos conocidos por los demás remontes a la altura y el nuevo el renoe ese gozo que lo hacía cantar ese gozo que hacía que con libertad adorar a Dios oh no pero es que yo no tengo voz quien le dijo que Dios busca cantantes que tengan voz Dios busca adoradores que le adoran el Espíritu Dios busca corazones que estén dispuestos un corazón agradecido un corazón que tenga alabanza alabado sea Dios para que cuando se acerque a su trono en su gracia pueda adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo alabado sea Dios Dios me da usted que perseveremos y que no retrocedamos gloria a Dios gloria a Dios cierre sus ojos tenemos amistades acá